Muy buenas a todos, estamos en The University y continuamos donde lo dejamos Pero antes, una mini apertura De cajas Que por cierto, no lo enseñe, pero este es el archivo donde grabo Eh, que ya vamos a grabar ya que estamos Que agüita eh, como ha cambiado el archivito eh De una pared ahí con dos pinturas Bueno el caso es que acaba de caer un... un... Cohetes, cohetes no Cosas que explotan, redondas pelotas Meteoritos Han caído unos meteoritos Así que he traído esta caja ahora mismo in situ Vamos a abrir estas dos Que me da otra pieza Ahora vemos de que De la torre inclinada, abrimos esta otra Que me da otra pieza No se de que De la torre Eiffel Y dicho esto, esta la acabo de dejar No creo que ni de ahí empiece a estudiarlo efectivamente Nos venimos por aquí Y nos quedan dos de pirámide, tres de Notre Dame Dos de... osea tres de torre inclinada Tres, tres, dos, dos Uhhh, una doctor Eiffel Ojito eh, ojito Vale, dicho esto Estoy controlando más o menos el tema Un poco de todo, cuestión Tengo, me preocupa mucho Voy a... voy a echarme hacia un lado Vale, me preocupa mucho Esto No para de bajar Vale, es exagerado, no para de bajar He hecho una cosa para ver si podemos remediarlo Que no se si me van a dejar construir tantos Pero bueno, he dicho ¿Por qué no haces una mega construcción de parques? Y toda esta zona de aquí La he puesto de parques Vale, santuario de, santuario de, santuario de Esto no es un santuario, esto es una caña de ingeniero Para que no se me destrocen los parques Vale, he puesto como cinco o seis parques Que espero, eh, reduzcan bastante el tema del... del oxígeno Porque... tenemos que tener muchísimo cuidado con ello Porque lo que vamos a empezar a construir ahora Que lo tenemos aquí al lado con la zona de la industria espacial Nos puede generar incluso más dióxido de carbono Con lo cual más polución Lo que significa que el aire baje a mayor rapidez Y nos podemos cargar el planeta Y como no quiero eso Pues de hecho voy a empezar a... a... Esto que me lo priorice Vale, y una vez que me has priorizado eso Me podrías priorizar también alguna... Cosa por aquí, ¿sabes? En plan de construirme cosas Porque es que se nos va la gente, eh Se nos va... De hecho esto nos metemos en faena Porque esto puede ser largo y tedioso Bueno, yo creo que la construcción de un cohete Depende de todas estas partes Cada una de estas partes Puedes fabricar tres modelos, ¿vale? Como medio fácil y difícil Como pues... eh... Destinado para una cosa, para otra o para otra Por ejemplo, si empezamos con el... mira Sistema de propulsión Si empezamos con el sistema de propulsión Nos da tres opciones, ¿vale? Igual con todo, tres opciones con todo Así que empecemos Sistema de propulsión Tenemos tres Tenemos distancia de viajes moderadas Y tiempos de producción Vida útil, terrible y contaminación Osea que... que no dura nada Contamina muchísimo Se ahorra con tasas de falla increíblemente bajas Y coste de fabricación reducido Es decir, es el más barato, pero ojito El que más contamina, el que más probablemente falle De hecho, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Me voy a poner un poquito aquí en medio Así Para que veamos este panel Luego me moveré Entonces, me pongo aquí encima para que... ojito Aquí encima para que lo veáis Veis que aquí en esta zona de aquí, ¿vale? El tema está que te dice, pues eso Bueno, menos tres años de vida El 2% de que falle Más un 3% de... de polución al planeta Con lo cual dices, bueno Tarda tres minutos, tres años de vida Lo que pone ahí, ¿no? Básicamente esto de aquí es lo que pone aquí abajo Propulsor de plasma sin electrodos Excelente para los viajeros Impacientes que desean la mayor distancia de su tiempo y dinero Pero las bajas tasas de fracaso y el aumento de la contaminación Son las de ventajas desafortunadas Más allá de eso, este propulsor tiene una longevidad decente Y una tarifa de fabricación moderada A ver, dura más Pero realmente tiene un 3% más de falla Con lo cual hará un 5% Y la misma contaminación Eso sí, dura un poco más, ¿bien? Y luego nos iríamos a este Que, por cierto, no lo he dicho Pero vamos, me imagino que lo habéis visto, ¿no? Todo esto de aquí es lo que requiere cada uno de construir ¿Vale? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Bueno, este es el Hélice Magnetoplasma Dinámico Conocido por su increíble vida, útil y su máxima distancia de viaje Pero infame por su elevado costo y largos tiempos de producción Se sabe que estos fallan de vez en cuando Pero no con demasiada frecuencia Y dejan una huella promedio en el medio ambiente Vamos a fabricar este, ¿no? Dice que tarda un poco más Pero que pone que son 5 minutos ¿Qué son para otros 5 minutos? ¡Nada! Así que de momento Este por aquí, ¿vale? Esta pieza La dejamos ahí, ¿vale? Ahí Nos vamos al depósito de combustible El depósito de combustible, ¿vale? Es lo mismo El medio, este te dura 10 años 10% de que falle Y un 4% de polución Uf, esto contamina como si no hubiese un mañana Este es... Este y este Viene a ser exactamente lo mismo ¿Vale? Solo que este nos produce que nos baja el tiempo de distancia Vale, el... Vamos a... Yo creo que voy a hacer lo más caro de todo, ¿no? Vamos a hacer un super poete Vamos a hacer uno que no falle Que vaya ahí a tope Esto sería el almacén de... De energía, ¿no? Almacenamiento de energía Duradero y rentable Ofrece distancias de viaje moderadas y fallas Lo mismo Al negociar mayores costos La mayor tasa de fallas Para un fabricador rápido Irrespetuoso con el medio ambiente O sea, que este contamina menos Este contamina... Vale Este no lo aumenta la vida Esta se la baja bastante, la verdad Este lo que te dice es que te... Da más distancia Un poco más de probabilidad de que falle el cohete Y... Menos polución ¿Ves? Contamina uno nada más Pero te da... Un 7% de que falle Y este lo que te hace es... El ión de litio Dice... Si bien los costos de fabricación y de contaminación pueden ser mayores Este tipo de almacenamiento tiene una excelente longevidad Bajos tiempos de producción Y muy poco riesgo de falla Es una pena que luche... Es una pena... Que luche en distancias más largas Vale, vamos a hacer... Este... Vale, porque me mantiene las distancias Es verdad que le da solo 5 años de vida 17, 15... Vale, este contamina un poco más Es que claro, o lo quieres que contamine menos O lo quieres que dure un poco más Venga, que contamine menos Pero es que tenemos bastantes problemillas ¿Vale? Un término medio Vale, generación de energía La generación de energía Bien... Células solares de silicio Bueno, ya... Ya sabéis, más o menos Cada cosa es... Tal... Te lo explican de una manera Pero básicamente viene a ser lo mismo Lo fijamos en esto de aquí Vale, esto contra más... Mejor vida le da Estos dos primeros le aumentan la distancia de viaje que puede llegar a tener Este... Este se la corta un poco Esto da más 7 de... De proporción... De... De fiabilidad, ¿no? Y este del medio no contamina nada Así que vamos a pillar este del medio No sé qué decirte, eh Estoy entre este... O este... Porque este le da 5 años más de longevidad Pero claro... Si le da más falla... Vale... Vamos a pillar... Este... Contra menos proporción de que falle, mejor Y no contamina Con lo cual... Venga, hacemos este... El tocho... Vale... Y luego vamos al tipo de satélite que queremos El tipo de satélite igual Estos dos... O sea... Es 15 de polución, ¿sabes? 15 de polución... 25 años... Este le da 2 más al viaje... A ver, esto sí que le hay que leerlo A ver... Este sistema... De defensa planetaria mejora la precisión de todas las torres de defensa Y le ayudará a regular la calidad de aire del planeta Puede respirar tranquilo sabiendo que está allá arriba en alguna parte Vale... El satélite puede ser que... Que... A ver... Si yo quito esto... Vale, no... Vale... Estamos construyendo el satélite... Correcto... Vale... Podemos hacer un satélite de defensa... Satélite de descubrimiento... O satélite de comunicación... Vale... Vamos a empezar por hacer un satélite de defensa... Porque como lo hemos hecho que... Que los costes sean menos... Vale... Este da mucha polución... Y muchos fallos... Vale... Vamos a construir este... Vale... Y vamos a lanzar nuestro primer satélite... Pensé que iba a ser el cohete... Pero no... Estas son las partes del satélite... Que es lo primero que hay que mandar... Luego me imagino que me desbloquear otra cosa... Y finalmente el cohete... Bueno... Pues dura 63 años... Ojo... El coste de fabricación es de... 34 de combustible... 35 chips... 22 de silicio... 30 de... De goma de esta... De... De carbón... Fibra óptica... Electrónica... Combustible... Y 67 migas de acero... Pensé que iba a salir más barato construir uno de estos... Pero veo que no... Y el tiempo es de 11 minutos 42... Siempre y cuando tengamos... Todo lo necesario... Nombre al primer satélite... Ojito... Pensé que esto iba a ser más rápido de lo que yo pensaba... Pero bueno... No pasa nada... Lo hacemos así... Primer satélite... Nombre... Tú no vuelves... A ver... Tú... No... Vuelves... Se va a llamar... Tú no vuelves... Vale... Así que ya está en producción... Vale... Se supone que ahora... Tienen que traer... Todos los instrumentos necesarios... Ojo... Y se ve aquí... Ah que guay... Vale... Se ve aquí tranquilamente... Todo lo que tiene que traer y demás... Parece que la energía va aguantando... El tema del agua aguanta... Nos seguimos que... Nos tenemos que seguir centrando en el tema de... De la madera... Y de los parques... Vale... De los parques... Aquí... En plan de... Hazme como si hubiese un mañana árboles... Porque es que... Estamos apuradísimos de oxígeno... Así os lo digo... Y... Y esto de aquí... Por Dios... Que me lo construyan... Lo antes posible... O sea... Que venga aquí a construir... Porque... No te digo más... Vale... Torre de evolución... Que la dejé construyéndose... Y aquí la tenemos... Bueno... 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 Vamos a ver cómo... Cómo evolucionamos a nuestros nuggets... Ok... Vale... ¿Cómo funcionaba esto? Así... Ya me acuerdo... Vale... Podrías ponerle aquí... Que querías que fuese... Eso es... Y luego le añadías otras dos cosas... Aquí le poníamos... De qué color queríamos que fuese... Va a ser rojo... Dirás... ¿Por qué rojo? Porque se ve muchísimo... Con lo cual... Quiero que sea rojo... Tema de ropa... ¿De qué edad lo queremos? Ojo... Esto es así como medio samurai... ¿De dónde lo vamos a poner ese? Aunque rojo... Rojo no... Vamos a ponerle modernito... ¿Vale? Va a ir de naranja... De verde... Morado... Rojo... Es que rojo y rojo... No va a resaltar mucho... Le podemos poner color... Un naranja chillón... A ver... Un naranjita chillón... Mmm... Así yo creo que son más o menos... Azules ya están... Amarillos... Para que pillen el coronavirus... Ja, ja, ja... Verdes... Verdes... Yo creo que verde es una buena opción... Verde se le va a ver bien... Vale... Tenemos aquí esto... ¿Vale? De la espacial... Un peinado... Vale... Ahí... ¡Ojo! ¡Ojo! Ja, 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 ja... Sabéis de qué son estos peinados, ¿no? Pues eso... No lo voy a decir... Lo buscáis... Ja... Bueno, a ver... Barba... Claro, esto va por ti... Con barbucias... Pero no puedo ponerle color de la barba... Este es un color de barba naranja... ¿Por qué no te cambias el color de barba a naranja? No le cambia el color de barba a naranja... ¿Por qué? ¿Por qué no le cambia el color de barba... A naranja? Vas a ser verde... Bueno... Claro, te voy a hacer a ti... Venga, un colorcillo... Así, más o menos... La barba entonces no puedo cambiarla... ¿En serio de color? Va a salir blanca... Bueno, se la ponemos ahí... Mi intención es pelirroja, ¿vale? Y ya está... Ni más... Esto por aquí... Esto por allá... Te ponemos un... Eres un caco... Va sin nada... No tienes gorro... Hombre, un gorrillo o algo hay que ponerte... Por lo menos que se te vea algo... ¿Te pongo de vaquero? Con gorrito y cascos... No es lo tuyo... Una gorra... No sé si te pega... Bueno, vamos a hacer una cosa... Te vamos a poner... Te voy a poner un pollo en la cabeza... Pobrecillo... Un casco nuclear... Para saber que eres tú... Y por aquí... Un antifaz... Ojito, ¿eh? Ojito antifaz... Eh... ¡Menudo espartano, loco! Claro, es que si le pongo espartano... No quiero ponerle gorro... Así, así, así... ¡El espartano! ¡Madre mía, niño! ¡El espartano! ¡Sí, señor! ¡Hemos quedado nuestro primer guerrero espartano! Vale, y le vamos a poner... Caballito de batalla... Bebedor de rocío... ¡Ja, ja, ja! Reduce su perder... Normalmente más débil que la mayoría de las pepitas... Reduce su perder... Ocasionalmente... Eh... Muerde a otros nuggets... Propagando un virus zombie... Raro que se puede causar un brote... Los zombies no se pueden curar... Y la salud se degrada lentamente con el tiempo... ¿What? ¿Qué dices? Tiene que dormir mucho más que el tiempo de otras pepitas... Lamentablemente el corazón de su pareja... Se da por vencido después de cinco apareamientos... ¡Ja, ja! Su físico voluminoso... Eh... Los pesa... Disminuyendo su velocidad de movimiento... Bueno... Vale... Normalmente más débil que la mayoría de otras pepitas... Que no me da su poder... Puede causar daños... A la... A los ciudadanos cercanos durante el trabajo... Construcción, reunión, etcétera... Debido a su inmensa fuerza... Es amable... Esta amable alma... Tiene tristemente... Una corta vida útil... Joder... Pues no me da muchas opciones... Y eso que no he leído los efectos negativos... ¿Eh? Ojito... Madre mía... Niño... Es que... No me ha puesto nada bueno, tío... O sea... Yo creo... La vamos a poner aquí... Matenator... A la base es que le pega con el casco... Se empareja mucho más regularmente que otros dragues... A menudo varias veces seguidas... Joder... Eres un fucking loco... El corazón de tu mujer no aguanta... Es lo que tiene que seas un potrenco... Y consume grandes cantidades de comida... Hay que alimentarse de algo... Bien, le ponemos... Ojo... Y nos da... Vale... Perfecto... Bueno, pues... Te creamos... Y ahí tenemos al embrión... Ojito... ¿Cómo se crea? ¿Cómo mola? Pum, 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 pum... Tan hecho anchito, ¿eh? De huesos... Madre mía... Ahí lo tenemos... ¿Cómo mola el esqueleto? Primera fase... Eso es... Ojo, aquí está... ¿Eh? Aquí eres tú, ¿eh? De aquí llegaste... Ojo, lo van como pintando por fases, ¿no? Me gusta, me gusta el tema... Ya te han hecho los huesos... Te han hecho la estructura... Decíamos que haber cambiado de color... Pero bueno... ¿Aquí qué le están poniendo exactamente? Si se puede saber... Ojo, es como una bolsa... Es como una crisálida... ¿Qué hacemos con la vida? El oxígeno cada vez baja más, ¿eh? Voy a tener que parar un par de fábricas... Y dice que seleccione tal... Vale, ya está... ¿Y dónde estás? ¡Aquí estás! ¡Eh, eh, eh, eh! Espera, 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 espera... Espera, tengo que cambiarte de nombre... Déjame cambiarte de nombre... ¡Por Dios! Este es el apellido... Eh... Bueno... Te vamos a poner... ¡Cao! Y sin apellidos... Sin apellido... Todo el que no lleve tu apellido... Bueno, ya te has lanzado por ahí a corretear... Habrás ido hacia el amor... No sé cómo podré buscarte y encontrarte, Cao... Pero... Intentaremos ver qué es de tu vida... Vale, dicho esto... Bueno, pues ya tenemos el primer embrión... Irán trayendo más cosas... Iremos jugando más con los nuggets... Propagaremos una plaga zombie... No tengo claro... ¿No habéis traído nada todavía aquí? ¿En serio? O sea... ¿Nada? ¡Ojito que ya han traído todos los materiales! ¡Y comienza la cuenta atrás! Vamos a meternos dentro para asegurarnos... ¿Esta piña de aquí? Palmas siempre, ¿vale? No sé cómo lo hacen... Pero palmas siempre... Así que... ¡7 minutos 25! ¡Hemos reducido esto! En 7 minutos... Vamos a poder tener... Por fin nuestro primer satélite... Y mandarlo al espacio... Llevo casi como... 40 minutos, ¿vale? Para que se me haga esto... Y tragan los materiales... O sea que es... Una locura lo que han tardado en traer los materiales... Pero bueno... Lo bueno... Es que poco a poco van ampliando otras cosas... Hemos conseguido estabilizar en... 70... 72... El tema del oxígeno... ¿Vale? Aquí en 71 está exactamente ahora... Estamos construyendo todos los parques que hay aquí atrás... Poco a poco, ¿veis? Aquí tengo una hilera de 4 parques... Me tienen que hacer otra de tanta... O sea, otra hilera más o menos igual... Tengo otros 2, 3 o 4 o 5 por aquí... Incluso 6... Porque claro, si yo me vengo aquí a parques... Sí, sí, aún me deja hacer de estos... O sea que no habría ningún problema... De estos podemos poner lo que queramos... Que... Dios... Los... Los multiparques voy a hacer aquí... Y en 7 minutos vuelvo... Para lanzar... Nuestro cohete... ¿Iba a seguir arzándome el ojo o que me pica? 1 minuto 38 segundos... 37, 36, 35... En 30 segundos me viene un tornado... Me sigue picando el ojo y no sé qué hacer con la vida... ¿Cómo paramos el tornado? Tengo una táctica... Tengo una táctica... Quiero tener una táctica... No sé muy bien si me va a salir... Pero quiero... Quiero creer que sí... Bueno, en 10 segundos sale... Vamos a ponerla en práctica... Y es la siguiente... Tengo una cápsula protectora... Es decir, nuestra cúpula de siempre... Intentar encerrar el... 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 El tornadaco... Ojo, 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 ojo... Un momento, un momento, un momento... Crack, un momento... Ahí quieto... ¿Le podemos encerrar ahí dentro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Esa es la buena? ¿Se queda encerrado dentro? Increíble... Increíble... No seré yo el mejor de estas cosas, ¿no? Qué amor el tornado... Cómo me ha reventado cosas en un momento, ¿eh? Ahora, ahí encerrado... Ojito, ¿eh? Ya sabéis, chavales... ¿No queréis que un tornado os destroce todas vuestras construcciones? Cúpulas Mike... Recuerda... Mike Dragon y sus cúpulas... Nunca te fallan... ¡Sí, señor! Ya tenemos que tener el satélite... Pero es que no puedo dejar descontrolado esto... Uf, chaval... Tengo aquí esto... ¡Qué inestremis! ¡Qué inestremis! ¿Dónde? ¿Pero dónde vais? ¿Dónde van esos locos? Han entrado tres... Acaba uno... No es por nada... No es por nada, ¿vale? Yo os... Ahí lo dejo... Bueno, el técnico de la cúpula... Va bastante bien... Bien, ¿dónde estamos? Que ya no sé ni dónde estamos... ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Ojo! ¡Ojo! Que aún quedó un minuto... Espérate, porque esto es que... Vale... Queda un minuto... Añadimos a uno... Cuatro segundos... Dos... ¡Uno! ¡Lo tengo después de una hora casi! ¡Tenemos nuestro satélite! ¡Ojo! ¡Un minuto de 35 para el despegue, por favor! ¡Desalojen la zona! ¡Desalojen la zona! Verán los del parque de al lado... ¿Vais a flipar? Residencia... ¿Quién me hace una residencia al lado de una lanzadera de cohetes? ¡Por Dios santo! Pero si es que estos nagen no tienen... ¡Nada de inteligencia! En fin... ¿Qué se le va a hacer? Esto es lo que hay... Quiero poner algo de electricidad... No sea que nos falle algo... Un minuto o 15 segundos para el despegue... Me da tiempo... A rellenar un poquito aquí de electricidad... No sé dónde están las cosas eléctricas aquí... Aquí estamos un poco caninos, como veis... Venga, esa por ahí... Rápido, rápido, rápido... No quiero que me falle nada... Todo sea que vaya a despegar... Y se me quede sin electricidad, ¿sabes? Y ya flipas colorines... ¡Ojito! ¿Se viene el primer despegue? ¡Ay, Dios, qué nervioso! ¡Vamos, muchachos! ¡Primer despegue! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Uh, uh, uh! ¡Lo tenemos! ¡Qué nervioso! Cuenta segundos diciendo lo tenemos... Fue a esperarme a los 10, ¿no? ¿Si me meto ahora dentro? ¿Puedo? Sí. Ok. Todos gentes, todos gentes... Mira, mira, mira qué color moradito... Cómo es el satélite... Que vamos a desplegar... Es como una especie de... De... No sé... Bueno, es una gana, ¿vale? Sin más... Ahí va a tope, va a tope... ¡Os ha costado nuestro! Así que ya puede despegar a la primera... Y durar los 36 años... Que no sé exactamente cuántos serán en el juego... ¡Pero vamos con ello! ¡Vamos! ¡Cuéntanos, chavales! ¡Conmigo! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Despegue! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Vámonos! Le cuesta... Lleva... ¿Eh? Lleva peso y le cuesta ahí... ¡Vamos, muchachos! ¡Sí, señor! ¡Increíble! ¡Nuestro primer cohete! ¡Y no está ya! ¿Sabes que no vuelves? ¡Te acompañamos! ¡Eres nuestro! ¿Dónde está la luna? ¡Qué una toma con la luna! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí, señor! ¡Despegamos! ¡Vámonos! ¡Uuu! ¡Jajajajaja! ¡Menudo cohetazo, eh! ¡Menudo cohetazo! ¡Increíble! ¡De pesar culo, eh! Tampoco es que vaya muy rápido... ¡Ahí lo tenemos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cuidado con eso! ¡Ha llegado a la zona de la estroposfera! ¡No me acuerdo cómo se llama! ¡Pero el caso es que ya está en gravedad cero! ¡Ojito! ¡Recordamos que es defensivo, ¿vale? ¡Y ahora se tiene que desplegar, ¿no? ¡No podemos pincharlo! ¡No hace nada! ¡Ojo! ¡Ojo ahí con la ciudad! ¡La nave espacial! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Ahí suelta otra! ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Que eso ha caído! ¡Vamos! ¡Se ha deshecho! ¡Pero eso ha caído encima de un edificio! ¿Dónde estamos? ¡Ojo! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Sí, sí! ¡Lo que sea, lo que sea! ¡Norma de seguridad! ¡Quitar, quitar! ¡Esto sería otra cosa! ¡Estamos con nuestro primer satélite! ¡Increíble! ¡Ahí estamos! ¡Abre con puertas! ¡Uh! ¡Uh! ¡Suelta el satélite! ¿La nave vuelve a casa? ¡Ahí estamos! ¡Nuestro primer satélite! ¡Sí, señor! ¡Uli, uli, 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 uli! ¡Defensivo, eh! ¡Nuestro primer satélite defensivo! ¡Ojo, que tiene vida y todo! Bueno, claro, si dura X tiempo... ...que vaya avanzando y no me deja moverme. Vale, 100%. Y dura esto... ¡Dios, me dejará ver cuánto dura! 62 minutos, pone. 62 de 63, vale. Son los años. Ok. Bueno, pues él va avanzando por ahí... ¿Dónde está la nave espacial? ¿Vuelve a casa? ¿No vuelve a casa la nave espacial? ¿Qué hacemos con la nave espacial? ¿Dónde está mi nave espacial? Vale, aquí está el satélite orbitando. Son 63 años. No está nada mal. La nave espacial... Llámalo X. Vale, nuestro cohete... ...ha desaparecido. No sé, porque ahí está el satélite. Y nuestro cohete ha desaparecido. ¡Muy bien! Pues nada, si ha desaparecido no le buscaremos. Bueno, pues nos volvemos aquí. No sin antes... ...ver qué ha pasado. Vale, ya tenemos el satélite. ¿Y ahora qué hacemos con la vida? ¿Otro satélite? Vale, con lo que ha terminado... ...o sea, con lo que ha tardado el primero. Bueno, yo lo voy a dejar por aquí con nuestro primer satélite danzando por ahí. Creo que aún está chapado el tema de mandarlos al espacio. No, hombre, yo creo que se puede mandar al espacio. No, sí, no, sí, no, no. No lo sé. No lo sé. Bueno, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Así con la incógnita, el satélite de fondo dando vueltas. Lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Voy a investigar si veo que en esta beta se pueden mandar más cosas. Porque es que realmente está chapado, ¿vale? Está aquí chapado con el candado. No se puede hacer nada más que satélites. Así que voy a ver qué podemos hacer. A ver, intentaremos mandar otro satélite. Y si veo que no, pues haré un vídeo finalizando la serie y ya está. Así que de momento les dejo aquí a los cracks que vayan a su bola con el satélite danzando. Y a ver qué ocurre. Espero que os haya gustado y en el próximo más. Adiós, chao, chao.